Una vez que tengas abierto el programa de PowerPoint, aprenderás cómo insertar un video de archivo en una presentación. En esta ocasión utilizaremos el video que tiene Windows en la carpeta de videos de muestra. En la pestaña de insertar se encuentra el grupo de multimedia. Da clic en el botón de video en la parte del triángulo pequeño para que despliegue un submenú. Da clic en la opción de video de archivo. Se abrirá la ventana de insertar video. Busca el archivo de naturaleza. Recuerda que este se encuentra en la carpeta de videos de muestra. Seleccionalo y da clic en el botón de insertar. Para apreciar el resultado cambia la vista de presentación con diapositivas. De esta manera puedes crear una presentación más atractiva al incluir videos que hayas grabado. Damos un clic sobre el video para que este inicie su reproducción. No. 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 Gracias por ver el video.